En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora consejera, señora Lorenzo, así como al equipo que hoy nos acompaña. La intervención que ha hecho usted esta mañana, al igual que las intervenciones del resto de sus compañeros de gobierno, y digo bien, compañeros de gobierno, se caracteriza precisamente por hacer un planteamiento de acción en el futuro, en el escaso año de gobierno que queda en la región de Murcia. Por tanto, la comparecencia se circunscribe y se limita, en cierto modo, temporalmente a ese ámbito. No es ya tanto una comparecencia, balance, de lo que ha acontecido en los últimos tres años, cuanto lo que se pretende llevar a cabo en el próximo año. Y ahí caben básicamente dos alternativas, con sus distintas variantes. Una sería una línea de continuidad, de continuismo, o bien cabe como alternativa una quiebra, un cambio de posición, elementos innovadores, cuestiones que se replanteen. Entiendo que en la medida en que se asumen en algunas consejerías cambios, en otras no, que si estos se asumen es porque efectivamente se va a impulsar algo nuevo, algo diferente. Y eso es en lo que a mi juicio habría que hacer sin duda alguna hincapié. Bien, usted ha hecho referencia a un elemento que yo siempre he considerado central, el plan de salud. Tenemos un plan de salud, año 2010-2015, y ya se plantea o se aventura un nuevo plan 2015-2020. Un plan infradotado, desde el punto de vista presupuestario, y un plan que no cuenta ni tan siquiera con una evaluación, aunque sea parcial, rigurosa. Y digo parcial porque no tenemos que esperar a que concluya para conocer si efectivamente el plan de salud ha conseguido, aunque sea parcialmente, alguno de los objetivos que se plantea al mismo. Y en el particular, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene la crisis económica y los efectos demoledores que está teniendo sobre la población en la región de Murcia, los efectos que ésta tiene sobre la salud del conjunto de los ciudadanos de la región de Murcia. Ha hecho referencia a un plan específico, muy concreto, y yo no voy a cuestionarlo. Esto imagino que será un buen plan, el plan activa, con el fin de impulsar e implementar el ejercicio físico. Ha hecho referencia a las consecuencias que ha traído, reducción del consumo de fármacos, etc. Pero datos objetivos, niños con problemas de obesidad infantil, variaciones que se han producido en los últimos años, sobre la morbilidad, según edades, evidentemente, en enfermedades cardíacas, problemas relacionados con el tabaquismo, enfermedades derivadas o relacionadas con el tabaquismo. ¿Qué evaluación hace acerca de eso? Yo creo que eso es fundamental. El conocimiento de la situación de la salud de los ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, cómo ha evolucionado en los últimos años. Yo creo que esa circunstancia es fundamental, más allá de actuaciones específicas o concretas que se puedan hacer. A mí lo que me interesa y lo que nos interesa a todos es saber si la salud del conjunto de los ciudadanos de la región de Murcia ha evolucionado de forma positiva o qué problemas hay, en definitiva, acerca de los mismos. Yo creo que esa es una cuestión central. Y yo siempre he defendido, en este sentido, que las actuaciones en promoción y prevención de la salud son fundamentales. Es verdad que los resultados se obtienen a medio y largo plazo, eso es cierto, no son inmediatos y políticamente quizás no sean tan interesantes, pero son fundamentales y aquellas sociedades y aquellos países que han invertido de forma más importante en promoción y prevención de la salud han obtenido a medio y largo plazo esos resultados. Ha hecho referencia a algún elemento de transversalidad que yo considero importante en materia de educación, aunque ciertamente insuficiente, insuficiente. La transversalidad no puede ser una actuación meramente puntual en materia de educación para la salud, tiene que ser algo constante y permanente para que efectivamente tenga resultados, porque actuaciones puntuales no acaban teniendo esos resultados. Ya no estoy hablando del propio autoconocimiento que la ciudadanía debe tener en materia de salud, sino incluso el aprendizaje de maniobras de reanimación y de personas que tengan algún tipo de problema físico. Eso no está generalizado más allá de actuaciones muy puntuales que algunas organizaciones no gubernamentales puedan hacer o que puedan realizar Cruz Roja, pero de manera generalizada no se hace. Yo creo que eso es algo fundamental. La transversalidad también ha de afectar a nuestro juicio a otras áreas, como pueda ser todo lo relacionado con el medioambiente y las repercusiones que el medioambiente tiene sobre la salud, la agricultura en el ámbito concretamente de la seguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un campo de actuación importante y que tendría que ser estructural, y que gobierne quien gobierne se debería de desarrollar, y yo creo que es un campo interesante que debería abordar. Ha hecho referencia, y yo me congratulo, y la verdad es que tengo una enorme satisfacción cuando ha hecho referencia al ahorro en el gasto que se ha producido, 28 millones, se ha mencionado la cifra, la introducción de mecanismos de elementos de eficiencia en la gestión, de la compra centralizada de bienes y servicios por parte de su consejería, de los ahorros que también se puede relativizar ahí en gasto farmacéutico que se han producido en los últimos años, e incluso de inversiones en eficiencia energética. Totalmente de acuerdo. ¿Y sabe por qué estoy de acuerdo? Porque eso lo he propuesto, lo ha propuesto Izquierda Unida, en mi etapa como diputado antaño lo he propuesto, y anteriormente también se había propuesto, y quedaba eso como algo tanto insólito, un tanto extraño, en la época de bonanza, en la época en la que fluía el dinero, en la época en la que había ingresos y no había problemas financieros y presupuestarios. Es decir, que ahora sí se puede hacer y se pueden impulsar ese tipo de medidas, porque estamos en una circunstancia precaria, una circunstancia presupuestaria difícil, y antes no era posible. Antes era perfectamente posible. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Pues que ha habido un derroche y un mal gasto, una malversación de fondos públicos, no en términos penales lo digo, lo digo en términos literales, pero no en términos jurídicos. Ha habido un mal gasto del dinero, un derroche tremendo. Y esa autocrítica hay que hacerla, hay que reconocer que se han hecho mal las cosas. Porque esto no hay que hacerlo solo porque estemos en época de dificultades económicas, esto hay que hacerlo siempre. El criterio de la eficiencia en el gasto, del ahorro, tiene que ser algo permanente, porque el dinero es de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Por tanto, a mí me sorprende, y todavía hay mucho más en lo que se puede ahorrar, en el alquiler de determinados edificios, hay mucho en lo que se puede ahorrar, hay mucho campo todavía por recorrer. Y espero que se ponga manos a la obra y recorra ese largo camino que, sin duda alguna, todavía queda. Sobre la lista de espera no quiero… Hay algunas cuestiones que comparto plenamente y que ha mencionado ya la señora Rosicky y yo no voy a repetirlas. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad, efectivamente, de que ya no solo en el tema de la lista de espera, sino en general, en todos los procesos de información pública, de estadísticas, pues haya una mayor transparencia y diligencia en la presentación de la información. Yo creo que es algo absolutamente indispensable. Sobre el tema concretamente de sanidad, y con esto yo creo que casi ya termino en ese apartado, si me queda alguna cuestión más pues la plantearé, piensa hacer algo su consejería o impulsar o llevar a cabo alguna acción para garantizar la dedicación exclusiva del personal sanitario de manera integral y, por tanto, impedir la compatibilidad con las actividades privadas con el fin de garantizar el pleno íntegro servicio a la actividad pública, que elijan, en definitiva, si quieren dedicarse a la actividad privada no hay ningún problema, pidan una excedencia y se dediquen a la actividad privada, pero que elijan o una cosa o la otra, pero no las dos y yo creo que esa es una cuestión fundamental también y que podría tener incidencia en las listas de espera, también de forma positiva. En cuanto a todo lo que tiene que ver con la dependencia, todo lo que tiene que ver también con la pobreza, usted puede tener muy buenas intenciones en la lucha contra la pobreza, en la mejora de la situación de las personas con dependencia, puede incluso desarrollar ciertos programas, en fin, que puedan ser positivos y exitosos desde el punto de vista puntual y afectan a un núcleo reducido de personas, a un universo reducido de las personas que tienen situación de dependencia o que se encuentran en situación de pobreza, pero el problema, si no se aborda de forma global, difícilmente se podrá resolver. Y aquí, evidentemente, las dificultades son de naturaleza presupuestaria, usted tiene la limitación presupuestaria que tiene, pero lo que no tiene sentido es que a mayor pobreza y a mayor situación de exclusión social los recursos sean menores. Eso es lo que no tiene sentido año tras año. En cualquier caso, ha anunciado siete millones adicionales y yo, pues, si eso efectivamente se cumple, pues, yo creo que será positivo y espero que efectivamente eso ocurra. Pero el cumplimiento de la ley, de la ley de servicios sociales, de su reglamento, de la ley de cooperación, de la renta básica, del desarrollo del reglamento, que efectivamente, sin ese reglamento no hay aplicación real de la renta básica, y hay un incumplimiento obvio y evidente, pues es absolutamente necesario. ¿Por qué no se desarrolla el reglamento? ¿Por qué no hay voluntad política? Fundamentalmente porque no se establece como una prioridad por parte de su gobierno el atender a este ámbito concreto. No se establece una prioridad. Hay otras prioridades de pago. Hay otras prioridades de pago y en este sentido, pues, hay otras cuestiones que se consideran fundamentales y se consideran prioritarias y eso se relega a un segundo plano y por ese motivo no se quiere desarrollar el reglamento. En el ámbito de la dependencia, ha hecho usted un planteamiento que yo siempre he defendido y estoy totalmente de acuerdo, pero hágase lo que no puede ser que se plantee la adyuntiva del pago, de eso que usted ha denominado como la paga, o la residencia, o los servicios, la priorización en la atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación de determinados servicios. ¿De acuerdo? Y además que lo dice la propia ley. Lo que no vale es que con el argumento de que la ley establece de que esa es la prioridad, no tenga ningún tipo de prestación económica ni tampoco el otro. Eso es sin duda alguna introducir una auténtica trampa. Precisamente la ayuda económica lo que hace es suplir la no existencia de la atención, la prestación de esos servicios residenciales a las personas con dependencia y se consideraba, en su momento se planteaba como una situación transitoria en tanto en cuanto no se garantizase esa prestación de servicios. Pero yo estoy totalmente de acuerdo que evidentemente lo prioritario ahí es la atención en materia residencial. Sobre el Rosel también es una cuestión que no ha mencionado y que sería absolutamente indispensable un posicionamiento, sobre todo porque la Asamblea Regional se posicionó. Hay una resolución aprobada por el Parlamento por unanimidad. Todos los grupos políticos, el suyo también, el Grupo Parlamentario Popular también apoyó esa resolución del mantenimiento del Rosel. Y ahora lo que tenemos es la última información que conocemos, es el traslado de psiquiatría al Hospital de Santa Lucía y en definitiva una situación que aboca al cierre definitivo del Rosel con los problemas que hay claros y constatados de listas de espera en la propia región de Murcia. Por tanto, ahí tiene que tener también una posición y tiene que hacer alguna referencia a cuáles son las intenciones que tiene su departamento para el próximo año. Porque básicamente es de eso de lo que tiene que hablar, qué innovaciones y qué elementos nuevos piensa desarrollar. En definitiva, se va a aprobar el reglamento de renta básica en lo inmediato. Segundo, va a tener una dotación presupuestaria suficiente y no me diga que no hay dinero, que yo le saco dinero de debajo de las piedras de cualquier parte del Gobierno de la región de Murcia. Se lo puedo garantizar, se lo aseguro, se lo aseguro, se lo aseguro, se lo aseguro. Pero el problema es una cuestión de prioridades, claro, tendría que quitarlo de otro sitio, que no le quepa la menor duda que a alguno le iba a doler, pero no quepa la menor duda. Pero la prioridad es esa. No, no. Bueno, a su departamento también hay algunas cuestiones que evidentemente son perfectamente prescindibles y que se pueden perfectamente también conseguir un mayor ahorro. Me consta que se están haciendo esfuerzos y yo eso lo saludo positivamente y espero que siga en esa dirección porque todavía se puede ahorrar bastante en este sentido. Y bueno, básicamente esa era la intervención que yo quería hacer. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene el turno de palabra el portavoz Sánchez Castañón. Gracias.